¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mayor preocupación eran los pingüinos explosivos. Estos de locos. Luchar contra el demonio y su ejército en el infierno. Nada de ir por libre. Esto lo haremos juntos. Es una pasada que estéis siempre preparados para luchar y todo eso, pero yo nunca lo he hecho. Yo doy empujones y salgo corriendo. Tranquilo, Alfred. Yo me ocupo. ¿Nos conocemos? Superman era un rayo de luz para el mundo. No solo salvaba a la gente, le hacía ver lo mejor de sí misma. No reconozco este mundo. No tenemos que reconocerlo. Solo tenemos que salvarlo. ¿Cuántos sois? No los suficientes. ¿De verdad creéis que...? Oh, vaya. Han desaparecido sin más. ¿Eh? Oh... Qué maleducados. Dijo que vendrías. Esperemos que no sea demasiado tarde.